Buenas tardes a todos. Ya no has presentado, pero bueno, ella es Hanna, mi compañera, y yo soy Nuria. Y como bien has dicho, pues somos profesoras del IE Miguel Romero Esteo, un instituto aquí en Málaga Capital. Que estamos encantadas de poder participar en la tercera edición de este gran congreso de InnovaProfes y que nos deis la oportunidad de poder ofreceros, pues contaros y compartir lo que nosotros hacemos junto con nuestro equipo en el instituto. Bueno, pues todo empezó hace dos años. Hace dos años hemos implementado la metodología de aprendizaje basada en retos y aprendizaje de servicios y con los estudiantes del ciclo de grado superior en marketing y publicidad. Bueno, lo hemos hecho mediante el proyecto Intermodular que pretende abordar desafíos de la nueva FP del siglo XXI y a continuación os vamos a mostrar un pequeño vídeo que destaca el trabajo realizado en el primer curso. Esperamos que os guste. Vamos a intentar a ver si somos capaces que esto de las nuevas tecnologías últimamente... Recordaros de compartir con sonido, ¿vale? De darle a la pestañita de compartir sonido. Sí, sí, sí. Yo creo que está bien. Momentillo. Primero comparto. Que no te veo. A ver, a ver. Salir el vídeo animizado. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Y ahora... El vídeo está... El vídeo. Espera. ¿No se ve? ¿Está bien? ¿Me llamó a compartir pantalla? Tiene que salir. ¡Sale ya! ¿No? ¿Se ve? Estos somos nosotros en nuestro primer evento, pero como hemos llegado hasta aquí... No se ve el vídeo. Pues bien, a base de teoría y exámenes, desde luego que... Se escucha, pero no se ve. ...el aburrimiento... Se escucha, pero no se ve. ...en nuestro año de estudio. Ahora os vamos a ver. ¿Ahora? Ahora sí. Espera, espera, a ver. ¿Qué es esto de la teoría? No sé. Abrir el vídeo, porque se ve el escritorio. Ay... Tengo tantas ganas de enseñarte lo que hemos dicho. Bueno, espera un momentito. Que a veces se me olvidan que la teoría también es importante. Si no sabes aún lo que es, te lo explico de forma muy sencilla. El aprendizaje basado en retos es una metodología formadora y activa que permita a los estudiantes aprender de manera práctica y adquirir actitudes que les ayudarán a adentrarse en el mundo de profesión. Es decir, le pasa de esto a esto. Y ahora sí, te voy a contar todo lo que hicimos el año pasado con esta metodología. En primer lugar, creamos Estreo Comunicación, una agencia de comunicación simulada que nos permitiría organizarnos y coordinarnos como en una empresa real. Empezamos a trabajar con la Casa Ronald McDonald de Mar, que fue el principal colaborador y beneficiario de todas las actividades que hicimos. Realizamos un estudio para analizar y planificar todas las acciones que íbamos a llevar a cabo a lo largo del curso. Nos propusimos dos objetivos, darles visibilidad y recaudar fondos para la fundación. Y a partir de ahí, todo fue sobre reglas. O casi. Nuestra primera toma de contacto fue la venta de papeletas del sorteo del 25 aniversario de la Casa Ronald. Tras ello, llegaba la época más esperada para muchos, la Navidad, época que aprovechamos para realizar nuestros primeros minibones. Realizamos una gincana deportiva en la que los estudiantes del instituto podrían conocerse y divertirse jugando al baloncesto, al voleibol, al balón prisionero, al ping-pong o al piso al uno. Por otro lado, organizamos también una rifa navideña en la que vendimos mil papeletas y en la que, gracias a nuestro principal colaborador, Sancho Melero, pudimos sortear esta magnífica cesta. Además, montamos un mercadillo en el que se vendían prendas y objetos donados previamente por el personal del centro y sus familiares, favoreciendo así a la economía circular. ¿Qué? ¿Crees que eso es todo? No, no. Para animar un poco la fiesta, montamos puestos de palomitas, algodón de azúcar y tortitas. En fin, que fue todo un caos lleno de diversión y aprendizaje. Pero esto solo era el entrenamiento para nuestro gran partido, un evento musical de marchas de procesión de Semana Santa. Así que nos pusimos manos a la obra. Conseguir patrocinadores y colaboradores, negociaciones y mucho trabajo en equipo es lo que nos llevó a triunfar en nuestro gran vid. Pero ¿qué logramos? Más de 200 asistentes, la satisfacción del público, pero sobre todo ver que nuestro trabajo y esfuerzo había merecido la pena. Y hablando de logro, ¿qué conseguimos después de todo el curso trabajando? Ayudamos a la Casa Ronald a darle más visibilidad entre los jóvenes. Y económicamente hablando, conseguimos un total de 6.000 euros recaudados. Además, conseguimos individualmente competencias profesionales y, por supuesto, ser partícipes de un proyecto que nos ha marcado un antes y un después personal y profesionalmente. Interesante, ¿verdad? Muchísimo. Pues bien, evidentemente esto no surgió de la nada, está clarísimo. Esto fue fruto de un consenso de un equipo educativo que no sabe estar quieto. Un profesorado innovador, comprometido y motivado por un aprendizaje más alineado con las demandas actuales del mercado laboral. No fue en absoluto tarea fácil, ¿verdad, Nuria? Tuvimos que trabajar duro para adaptar el currículum del ciclo a un enfoque intermodular que además aplastase estas dos metodologías. De tal manera que todos los resultados de aprendizaje se integren y tomen sentido en la perspectiva del trabajo real de una empresa. Pero esta transición no solo significa una actualización en nuestra forma de evaluar y de enseñar, sino que, que es un tema importante, claro está, sino que también representa un cambio fundamental en la experiencia educativa de nuestro alumnado, como habéis podido observar en el vídeo. Además, trabajando así, los estudiantes no solo adquieren los conocimientos y habilidades técnicas propias del título en cuestión, sino que también desarrollan las denominadas soft skills, que determinan el perfil de un individuo y que son claves tanto para el desarrollo personal como para el desarrollo profesional, ¿verdad? Todo esto se traduce en profesionales, ¿cómo? Pues como nosotros queremos lanzarlo al mercado. Más comunicativos, más creativos, más competentes, colaborativos, empáticos y, por supuestísimo, con ideas propias y con valores éticos, que pueden ajustarse así mejor a un entorno en constante cambio. Y bueno, explicaros lo siguiente. Y bueno, estaréis preguntando cómo se lleva esta práctica al aula, ¿no? Todo lo que habéis visto en el vídeo. Pues en el primer año, primero lo que tuvieron que hacer fue crear una agencia de comunicación simulada, que se denominó Echeo Comunica. A partir de ahí, tendríamos, a través de esta misma agencia, pues todos los retos que se van proponiendo a lo largo del curso. Los primeros días informamos al alumnado de esta nueva metodología. Tuvimos teniendo en cuenta que esta metodología abarca la mayoría de los retos que se proponen son basados en un aprendizaje servicio. Y esta propuesta educativa supone aprender haciendo un servicio a la comunidad. Es decir, une el aprendizaje con el compromiso social. Y así los estudiantes se involucran con necesidades reales del entorno, con el objetivo de mejorarlo. A partir de ahí, pues comenzamos. En primer lugar, pues tenemos el grupo clase que tenemos que dividirlo en unos subgrupos o unos equipos, mejor dicho, para que consigan un final común de cuatro o cinco miembros. Estos equipos tienen que ser muy diversos, tanto en habilidades como personalidades, para fomentar así la colaboración del trabajo en equipo hacia un único fin. Y hay muchos recursos que te ayudan a diferenciar los grupos. Nosotros nos guiamos en los perfiles ADA, que diferencian muy claramente cuatro grupos. Unos que son gestores, otros que son colaboradores, otros que tienen más perfil de desarrolladores y otros analistas. Estas herramientas las pudimos obtener de nuestros compañeros del PaiBAC, porque tuvimos la suerte el año pasado de visitarlos allí y ver en persona cómo trabajaban en los centros. Bueno, pues una vez que tenemos los equipos formados, el profesorado les da diferentes entidades o organizaciones malagueñas sin ánimo de lucro que estén comprometidas con grupos vulnerables. Cada equipo elige uno. Lo presenta, se informa y hace, investiga y entonces una vez que ya tienen decidido la asociación o la fundación a la que vamos a trabajar, la presenta y entre todos con el consenso del profesorado se elige aquella que tenga más votos. Sí, que nuestra idea en definitiva como profesores es realizar un marketing solidario a través de diferentes retos que culminen en un reto final, que será una gala o un evento, pero siempre por una causa social. Tomada la decisión, se ponen en contacto con la organización en cuestión y les presentan su propuesta. Hasta la fecha, las dos entidades con las que hemos colaborado han acogido de muy buen agrado la ayuda que les brindábamos. Estas han sido, como habéis visto en el primer vídeo y como veréis después, en primer año la Fundación Infantil Ronald McDonald de Málaga que aloja gratuitamente a familias que vienen a la ciudad para que su hijo reciba un tratamiento en los hospitales de referencia. Con dos objetivos claros, dar visibilidad a la fundación y conseguir fondos para su causa. En este curso hemos trabajado con la Fundación Arena, concretamente con su programa de intervención social con personas mayores, Soledad Cero, Vida Diez y en este caso con tres objetivos fundamentales. Dos repetidos del año anterior, porque al final cuando trabajas con una asociación sin ánimo de lucro, estos objetivos son importantes, que es el de dar visibilidad, solo que en este caso es verdad que también nos hemos enfocado sobre todo entre los más jóvenes y conseguir fondos para su causa. Pero aquí añadimos otro, que es la captación de voluntarios, para que atiendan a esas personas. En el día a día, cada equipo trabaja en las diferentes áreas de la agencia y proponemos una rotación cada unas tres semanas más o menos. Así nos aseguramos de que todos los participantes actúen activamente en el desempeño de funciones y siendo ellos mismos los protagonistas de su propio aprendizaje. Y nosotros, pues un poco, todo el equipo educativo que estamos en la misma línea, pues vamos, no sé, dándole las pautas que deben seguir, un poco como guías. En otro momento, es verdad que es la clase al completo la que genera soluciones de una forma colectiva, pues mediante, a lo mejor con un brainstorming que todos conocéis, ¿no? Por ejemplo, pues cuando se decidió el darle el nombre a la agencia en sí. Ahora vamos a enseñar el otro vídeo que tenemos y que resume un poco, que sintetiza lo que hemos realizado durante este curso. ¿Se ve? Y tenéis que compartir. Estos somos nosotros. Y somos los encargados de llevar a cabo este gran proyecto por el cual estáis hoy aquí. No mentira. Nosotros somos Esteo Comunica. Este año hemos decidido colaborar. Vamos a ver. A ver, un segundillo. Lo tenemos en chico y no hay compartir pantalla. Ah, ¿de aquí? Eso. Venga. ¿Ahora? No se ve todavía. ¿No? Le tenéis que... ¿La vida va a compartir pantalla? Sí, sí. Sí, sí, esto es lo que hemos estado practicando más. Estos son las cosas del directo. A ver. Nada. Sí, compartir pantalla. Tenemos puesta la pantalla. Pues es esta. Vamos a ver. Aquí. Compartir. Ahora, perfecto. Ahora sí. Y ahora... ¿Ahora tenéis que poner el vídeo? Ajá. Ahora sí. Estos somos nosotros. Y somos los encargados de llevar a cabo este gran proyecto por el cual estáis hoy aquí. Nosotros somos Esteo Comunica. Este año hemos decidido colaborar con Fundación Arena, teniendo cuatro objetivos claros. Dar visibilidad a la Fundación, captar voluntarios, recaudar dinero y, lo más importante, aprender disfrutando. Este año nos llevamos una gran lección de lo que es el trabajo duro, la constancia y la solidaridad. Comenzamos conociendo lo que hoy en día sería el gran motivo de lucha por el cual se han promovido todos nuestros proyectos. Esta es Fundación Arena. Gran luchadora por la erradicación de la soledad no deseada en personas mayores con su proyecto Soledad Cero, Vida Día. ¿Y qué es lo que hemos hecho para cumplir dichos objetivos? Para dar visibilidad, primero nos pusimos en contacto con Fundación Arena, que mejor que ellos, para ayudarnos en este gran reto. Luego, realizamos un concurso de cartas entre el alumnado del centro, en el que ellos escribían a personas mayores que se encuentran en soledad y nosotros se las repartíamos. Para captar voluntarios, hemos situado stands en nuestros mini-eventos, para informar a las personas sobre el voluntariado. Y también realizamos una difusión masiva de cuestionarios a través de nuestras redes sociales. Para recaudar fondos, hemos realizado mini-eventos, como la Feria de Halloween y la Feria de Navidad. Ambos proyectos con puestos de comida y diversos juegos, para brindar diversión a la vez que solidaridad. Este curso nos ha dado para mucho. Diversión, energía, entusiasmo e incluso algunos quebraderos de cabeza. Pero en eso consiste el aprendizaje basado en retos, en experimentar la vida real, saber lo que cuesta organizar y llevar hacia adelante tantos proyectos. Y por último, pero no por ello menos importante, gracias a vosotros por estar hoy aquí. Porque eso nos hace saber que todo nuestro trabajo ha cobrado sensible. Simplemente, gracias. Bueno, pues muy emotivo, ¿verdad? La verdad que poner los pelos de punta, porque visto así, no, pero vivirlo sí que es muy gratificante. Bueno, pues vamos a contaros la gran gala. La gran gala final fue denominada Brillando por Nuestros Mayores, en colaboración con la Fundación Arena, como hemos visto en el vídeo. Y, bueno, se celebró en el auditorio Edgar Neville, aquí en la Diputación de Málaga, que nos cedieron el espacio. Y fue un encuentro, pues, donde la magia, el arte, se unió con la solidaridad. Fue un evento muy variado en el que tuvimos, pues, desde una comparsa malagueña, tuvimos cantadora, cantante flamenco, humorista. Fue muy variado para así captar a más público, ¿no? Y todo eso fue organizado por los alumnos. Desde, en primer lugar, organizar el sitio, diseñar y crear todo el material visual. Mede carteles, entradas, programas, fotocall, el roll-up, todos los diseños. En fin, buscar patrocinadores, empresas, colaboradoras, contactar con medios de comunicación offline para dar visibilidad a todo esto. Y, bueno, la decoración, la decoración del espacio, que son muchísimas cosas las que se tienen que tener en cuenta. Organizar turnos de trabajo. Ellos son los que iban acomodando a los asistentes. Hacían fotos, publicaban en redes sociales, preparaban el catering, el montaje y la atención de los que están informativos, que, sin olvidar el fin, que era de captar voluntarios. Y, bueno, es decir, organizaron un evento desde cero. Y sí, y algunos sin experiencia ninguna. Entonces, todo este evento y de esta gran envergadura, pues, conlleva muchos detalles. Y solventa muchas dificultades que se iban presentando a lo largo del camino. Conseguimos consensuar un precio de unos 10 euros. Y, bueno, sorprendentemente, el auditorio se llenó. Totalmente, totalmente. Señoros, fue todo un éxito. Después de la gala, pues, pudimos disfrutar de ese pequeño aperitivo con el coste, con los familiares, con los alumnos, con los artistas. Y fue, la verdad, que es un momento muy bonito, muy gratificante, cuando ya se sueltan todos los nervios, que tienen la tensión de que todo salga bien. Luego, somos perfeccionistas. Son muy exigentes con ellos mismos. Quieren que todo salga a la perfección. Y, bueno, yo destacaría de todo este proceso dos pilares fundamentales que no se nos puede olvidar. Que son, que tienen que ser humildes, tanto ellos como los profesorados, y ser pacientes. No querer los resultados de inmediato, sino ser pacientes y trabajar día a día duro hasta ver el resultado final. Reconocer lo que ha salido mal para solventar esos pequeños baches y problemas, para que no ocurra. Y, la verdad, que la satisfacción fue magnífica. Una experiencia muy, muy gratificante. ¿A que sí, Ana? Pues sí, la verdad. Y ya para concluir, queremos decir que todo esto, aunque parece muy bonito aquí presentado, pero tanto el profesorado como el alumnado hemos vivido momentos complicados. De tensiones, de dificultades, de llantos, de risa, y con los sentimientos a flor de piel. Con grandes errores, pero también con grandes éxitos. Hemos de decir que, pese al trabajo fuera de horas, con correo electrónico, WhatsApp, fines de semana, inclusive, ha merecido la pena. La verdad es que sí ha merecido la pena, ¿verdad, Nuria? Y, por eso, repetimos. Y seguiremos trabajando en esta línea que creemos, sinceramente, que va en consonancia con los nuevos tiempos. Ya nada más que agradecer a la organización y a todos los que han aguantado la chapa, como diría nuestro alumnado, pues esperamos que, de todo corazón, que nuestro granito de arena os sirva para llevar a vuestra aula estos métodos de trabajo que fomentan un aprendizaje más interactivo y que generan cambios significativos en la educación tradicional. Bueno, muchísimas gracias. Os dejamos ahora a ver si podemos compartir. Muchas gracias. A ver si podemos compartir nuestro Instagram y nuestro... E-mail. E-mail. A ver, aquí tenéis. Bueno, y estaremos encantados nosotros. ¿Lo veis? No se ve todavía. A ver, vamos. Mientras voy haciendo... Mientras va apareciendo, Nuria, Ana, muchísimas gracias. Te echaba para nada. Y te echaba para nada primero porque es súper interesante que lo conocemos de primera mano y colaboramos con él, somos vecinos, y algo que me encanta es la pasión que le habéis puesto. Así que muchísimas gracias por todo, por vuestro tiempo y por compartir vuestra experiencia. Y corriendo, dejamos aquí de compartir. Y...